El planeta nos reclama ayuda Llegó el tiempo de actuar Vamos a proteger a la Tierra Y con nuestras manos lo podemos lograr Trabajamos en comunidad Para el futuro asegurar Todos somos manos al agua Y juntos lo vamos a alcanzar Todos somos manos al agua Unidos lo haremos real Vamos Colombia con alegría Manos al agua, el agua es vida Todos unidos vamos a trabajar Por nuestro futuro el agua hay que cuidar Vamos Colombia con alegría Manos al agua, el agua es vida Todos unidos vamos a trabajar Por nuestro futuro el agua hay que cuidar En tus manos y en las guías está la llave del futuro Vamos todos a reforestar No contamines el agua y ahorra con gente Todos todos los días que el planeta Todos somos manos al agua Y juntos lo vamos a trabajar Vamos Colombia con alegría Manos al agua, el agua es vida Todos unidos vamos a trabajar Por nuestro futuro el agua, el agua es vida Por nuestro futuro el agua hay que cuidar Todos somos manos al agua Todos somos manos al agua Porque agua y agua, el agua es vida Son prioridad en nuestra comunidad Vamos Colombia con alegría Manos al agua, el agua es vida Todos unidos vamos a trabajar Por nuestro futuro el agua, el agua es vida Vamos Colombia con alegría Manos al agua, el agua es vida Todos unidos vamos a trabajar Por nuestro futuro el agua hay que cuidar